Es poco decir que eres mi luz, mi cielo, mi otra vida Es poco decir que daría la vida por tu amor y aún más Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo Todo lo que vas buscando en mí Lo blanco y negro se vuelve el color y todo es dulce cuando se ve en tu voz Y me hace decir que voy a amar, me sé de sentir Que cada día no te vuelvo a elegir Porque me das como si me di, quiero vivir la vida entera junto a ti Es poco decir que soy quien te cuida como un ángel guardia Es poco decir que en mi beso tuyo siempre encuentro mi paz Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas buscando en mí Lo blanco y negro se vuelve el color y todo es dulce cuando está en tu voz Y me hace decir que voy a amar, me hace sentir que cada día yo te vuelvo a elegir Porque en mi edad, no sé si me di, quiero vivir la vida entera junto a ti. Que en mi edad, no sé si me di, quiero vivir la vida entera junto a ti. Que en mi edad, no sé si me di, quiero vivir la vida entera junto a ti. Que en mi edad, no sé si me di, quiero vivir la vida entera. Junto a ti. Que en mi edad, no sé si me di, quiero vivir la vida entera junto a ti.